Pensaron que me había ido cuando la noticia salió Muchas personas pensaron, el cabo ya cayó Sigo vivo y estoy coleando, la plaza la traigo yo Le aviso a mis enemigos, que esto no va a estar esperada El que se pase de vivo, se lo carga la chingada Traigo muy buen equipo, y mi gente anda muy brava Soy alegre y muy sencillo, no me hagan enojar No más respeten mi plaza, y nada les va a pasar Aquí yo pongo las reglas, y aquí todo sigue igual Siguen los operativos, por los ajustes de cuentas Chapulines y contrarios, los traigo entre ceja y ceja Me navego en caravana, son varias las camionetas Y si un dicho conocido, se lo voy a recalcar Una raya más al tigre, no se le puede notar Muchos pasados del listo, los despachan más allá Un saludo a mis hermanos, el once y el muletas Ellos son de mi confianza, y son mi mano derecha Y no me toquen la sangre, porque rodarán cabezas Hasta luego señores, ya me voy, ya me despido Un saludo pa' la gente, esa que chambea conmigo Otra vez les demostré, que la plaza sigue al tiro